Yo estoy muy orgulloso de tener acá a mi lado a mi querida sobrina, quien me lleva a hacer, me da el puntapié inicial para hacer este libro, viste. O sea, yo fui escribiendo, hacía rato que quería hacer algo sobre la familia Villalba, como es, pero ¿qué pasaba? No encontraba la forma de empezar. Así que ella me pegó un empujoncito, menos mal que no me tumbó. Me pegó un empujoncito y agarré viaje. Y bueno, de a poquito fui buscando información de familiares más grandes que yo, de amigos, gente que conocía a mi familia. Y bueno, acá mi sobrina le dio forma al libro. Muy bien, ¿y comenzaron a trabajar en esto? ¿Qué cantidad de tiempo? Mirá, yo calculo, no tengo la fecha exacta, pero esto fue cuando empezó la pandemia, ahí yo me puse a escribir. Nati, qué lindo tener, de alguna manera, todo un bagaje de conocimiento de la familia, esas historias que se transmiten entre primos, hermanos, padres, hijos, abuelos, y plasmarlo así, de manera gráfica. ¿Cómo andás? Buenos días y felicitaciones. Gracias, Freddy, buen día. Sí, la verdad que en primer lugar aclarar que este no es un libro de historia, sino que es un libro de memorias, ¿no? Y está escrito a partir de los diferentes relatos que hemos ido recabando, como decía mi tío, en estos últimos años. Nosotros empezamos concretamente, nos juntamos a escribirlo hace un año atrás, en el verano del año pasado. Y, bueno, lo que fuimos haciendo en primer término fue recuperar esas historias, esas anécdotas que tenían que ver con nuestra familia, ¿no? La familia Villalba, quienes eran mis abuelos, que por otra parte prácticamente no conocí, entonces hubo siempre una curiosidad por ver quiénes eran, a qué se dedicaban. Y todo eso fue llevando a la escritura de este libro, que como te digo, es un libro que tiene memorias en el sentido de que no tiene la rigurosidad metodológica que tendría otro libro de historia. Pero hemos hecho un trabajo en este tiempo de intentar inscribir esas memorias en contextos históricos específicos, contando, incluso tomando historiadores, aportes teóricos de historiadores que nos permitieron inscribir la historia de esta familia que es la historia de nuestra familia, de la familia Villalba, pero una historia que es como el prototipo de lo que nosotros acá pusimos, de gauchos y guitarras, memorias de una familia bien criolla, ¿no? ¿Quiénes serían los criollos en la Argentina del siglo XX? Entonces ahí nosotros hablamos de los sectores populares, semirurales, porque también esta familia no era una familia rural, pero tampoco era una familia urbana, y las actividades a las que se dedicaron a lo largo de la vida nos fue mostrando eso. Entonces, bueno, lo que fuimos haciendo es inscribir estas memorias en un contexto histórico, tratando de encontrar épocas, características de las épocas, y también identificando sectores sociales, identificando roles de las mujeres, identificando actividades de las que realizaban los hombres de estos sectores populares semirurales. Así que, bueno, fue un trabajo así muy lindo, porque tuvo que ver con la historia de mi familia, pero que también lo pudimos contextualizar y pudo ser reflejo de una historia mayor, que es la historia de nuestro país y algunos sectores de nuestro país. ¿El punto de inflexión fue el abuelo Loreto o se van un poquito más atrás? Ahí comenzamos. Es, digamos, la historia de la unión de dos personas, que son Sofía y Loreto, que son mis abuelos, los papás de Alcides, y el derrotero y los periplos que ellos van llevando a cabo a lo largo de toda su vida, a partir del nacimiento de sus hijos, pero con los diferentes lugares en los que van viviendo, digamos, y las actividades en las que se van dedicando. Incluso hay un capítulo en el que hacemos referencia al rol de la lavandera, porque Sofía era la lavandera, entonces, bueno, quiénes eran las lavanderas, qué hacían. Después, por ejemplo, también hay otro capítulo en el que hacemos referencia al trabajo de Loreto, que era el arriero y domador de caballos. Entonces, bueno, qué características tenía ese tipo de trabajo, qué dificultades tenían, y así, digamos, vamos haciendo como una caracterización de estos sectores sociales a partir de esta familia, que es la mía, justamente. Muy bien. ¿Se presenta cuándo este libro? Vamos a hacer una presentación así un poco informal el viernes 25 de febrero, acá en la casa de mi tío, en el Rancho del Negro. La idea es que, bueno, que vamos a invitar amigos y a personas que estén interesados en conocer este texto. En la presentación lo que vamos a hacer es primero contar un poco cómo lo escribimos, algo de lo que estuvimos diciendo y contar los capítulos y también ofrecérselo a aquellas personas que lo quieran adquirir. Esto es una publicación que para nosotros no tiene ningún interés comercial ni tampoco queremos obtener ninguna ganancia de esto, así que los libros son accesibles a precio de costo, en realidad los vendemos. Y, bueno, para aquellos que lo quieran tener el libro. Y después vamos a romper, digamos, las formas y vamos a hacer una pequeña peña en honor al anfitrión. Así que, bueno, habrá algunas personas que nos van a acompañar haciendo música y vamos a vender algunas cositas ricas para comer. Siempre brota la música en este espacio, negro. Es que no puede fallar. Aparte, tenemos en la familia buenos guitarreros, buenos cantores y, en fin, y muchos amigos que les gusta el folclore. Que no va a ser algo muy grande, digamos, en lo que a la peña se refiere. Va a ser normal una reunión de una guitarra así, pero entre amigos. ¿Cómo es? ¿Por qué? Por el lugar, ¿no es cierto? Y respetando estos tiempos de pandemia también, no queremos juntar mucha gente. Está muy bien. Bueno, la invitación entonces es para el viernes 25 a partir de las... De las 20 horas. Bien, ahí está, fecha la invitación. Bueno, y a descubrir el libro, porque es interesante esto que mencionabas del contexto histórico. Porque allí apunta un poco esto de que trascienda, ¿no? De dónde venimos quienes venimos de determinados lugares y entender esos procesos que se dieron a lo largo del tiempo. Sí, así es. Incluso cuando fuimos escribiendo el libro, por ejemplo, las personas de San Carlos sabrán de lo que hablo, muchas de las memorias referían al bar del Turco Elías. Entonces tuvimos que irnos a la historia de ese bar. Después, por ejemplo, también se mencionó mucho la escuela Mariano Moreno, la escuela del Bur. Así que también tuvimos que hacer una aclaración de la historia de esa institución. Y así como que fuimos recorriendo muchas cosas, no es solamente la historia de nuestra familia. Es un poco más amplia. Permitidme, los pueblos donde estuvieron trabajando mis padres, cada pueblo que llegaba se cuenta un poquito la historia de ese pueblo, que fueron varios. O sea que hay para contar.